Reinaldo Villar Sosa, de 31 años de edad, fue privado de su libertad luego de una denuncia radicada por el encargado del Instituto Tecnológico de las Asambleas de Dios Alto Paraná, ubicado en el kilómetro 3 y medio del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, de donde se hurtaron varios objetos de valor. El detenido posee orden de captura por violencia familiar y antecedentes por tentativa de homicidio, año 2009, hurto agravado año 2017 y violencia familiar año 2016. Héctor Fabiano Campos, de 19 años de edad, también fue aprendido por sospecharse su implicancia en el caso. Y según la posteriormente se presentó el encargado del local en esta comisaría y radicó denuncia. Se habían hurtado en días anteriores tres aires acondicionados, un monitor y un bebedero eléctrico. En la hora de la aprehensión se incautó el poder de estas personas un maletín con herramientas como pinza, tenaza y otros para, evidentemente, para cortar cables.